principal. Te menciono esto porque pues ayer fue el casting para ver quién iba a ser tus abridores y una de las personas que ganaron el casting es una mujer, ¿no? Y sinceramente yo ahorita veo que las mujeres en la escena local están, no están siendo muy constantes, no sé por qué con la que más tenía contacto era con Clarice, Clarice Ramos, y le pregunté oye, ¿por qué no te estás subiendo? Me dijo, no, pues cosas de la vida, ¿no? Y yo, ah, pues todo bien pero siento que sí hace falta porque hicimos un festival de comedia hace poco que nuestra intención con ese festival era darle 10 minutos a cada comediante grabarlo bien, pues producirlo tenerlo ahí en plataformas para que tuviera que hubiera contenido de los comediantes que la gente supiera que aquí hay una escena y que la gente de fuera supiera que hay comediantes de calidad aquí, entonces cuando subí el flyer completo, porque fuimos subiendo uno por uno me comentó Ángel, el novio de Frida me puso festival de salchichas Ok, claro. Yo le puse ¿por qué, mijo? No, pues hay puros hombres ahí y yo le contesté así de que, ah, o sea que para ser hombre necesito tener salchicha Ah, bueno, pues hay que jugar Ah, verdad, el hueco legal Sí, o sea, yo jugando obviamente, ¿no? Sí, claro. Pero pues sí me di cuenta de que, oye, pues es cierto, o sea, ¿dónde están las mujeres? O sea, yo como parte de la producción del pues del festival, ¿no? me puse a pensar de que, oye, pues a lo mejor estoy tomando estas decisiones porque he visto que ellos están más constantes y porque tienen mucha trayectoria entonces estoy dando oportunidades a ellos pero sí me gustaría en un punto decir, oye, pues que esté más balanceado este rollo, ¿no? Entonces me dio mucho gusto ayer que Daniela Cisneros Shavarota, Daniela Cisneros ganara el casting Qué chingón Y, pues, terminando uno de los comediantes me dijo no, sí, va a ganar por doble motivo y ahí fue como o sea, entiendo a lo que te refieres porque, pues sí, ¿no? O sea Claro Por el perfil, porque es mujer valga la redundancia pero también fue muy cagada Entonces, me hizo acordarme a cuando estaba buscando contenido para aprender más acerca de comedia de cuando vi, este... Hablando en serio creo que se llama el programa de Gloria Rodríguez Ah, ok, sí Hablando en serio Y ella mencionaba que como mujer es mucho más complicado hacer reír sobre todo haciendo referencias como lo que comentamos ahorita de menstruación de cosas que no conoces del sexo incluso, o sea, cuando una mujer hace una referencia con acting acerca de una posición sexual los hombres se imaginan que están con esa persona no se imaginan que son la persona, ¿no? Que son la persona, sí Que es muy diferente a lo que pasa con los hombres Claro Entonces, digo yo o sea, que complicado de estar la escena desde este punto de vista porque, o sea, hace también esta cuestión de ¿Cómo hago que mis chistes caigan si no sé si el público sabe a lo que me refiero? Porque ella tiene un chiste de que, pues, tiene tiempo sin darse mantenimiento ahí abajo, ¿no? Entonces dice que agarra un espejo y se dijo que iba a andar perdida y que dice que es maleducada y que le saca la lengua Ok Entonces, mucha gente no lo entiende Ok Y es como, bueno, tiene sentido porque no se entiende a la primera si no tienes este background de así funciona la vagina Claro Entonces, me gustó mucho que ella fuera la indicada para abrirte en este Qué chingón en este evento y, pues, sinceramente ha sido un trabajo complicado poder abordar temas de este estilo en un público que no está acostumbrado a escuchar, ¿no? Claro Es que a veces también pues es difícil para las morras porque pues se suben al escenario y el público empieza a pensar Ah, sí está bonita Ah, no, no está bonita Uh, no, está media gordita Ah, no, ¿sabes qué? Tiene un... O sea, cosas que con los hombres no sucede Se sube un vato y listo Ah, pues es un vato Siendo un vato voy a escuchar lo que va a decir Cuando sube una morra digo, entiendo no todo el público ya sé que usted es una persona muy deconstruida De hecho, yo así y en cancinos Yo nunca he hecho eso Sí sabes, güey Sí sabes Ya sé que no todo el mundo pero, pues, muchas veces eso sucede Entonces, por ejemplo cuando cuentan un chiste sexual y la morra hace un acting de una posición pues entonces a veces el público piensa como de Ah, qué vulgar Pero los hombres todo el tiempo hacen acting de que se la jalan o de que están cogiendo el perrito, ¿sabes? Todo el tiempo hacen esos actings y nadie dice nada porque, pues, son hombres es muy normal Ya sé No todo el mundo No todos los comediantes hacen eso Pero como que el público tiene estas barreras de Ay, no qué vulgar la morra o qué o cómo se ve o su aspecto o por qué porque vino en Pants al Open Pues porque son Open, güey Carlos Vallarta se sube a dar show con Pants Mequeado ante tres mil personas Y... Mequeado Sí, ¿sabes? Es verídico Yo lo confirmé Yo lo ayudé Exacto Entonces, pues y no me refiero a que Carlos esté mal Al contrario, ¿no? Que se suba como quiera Porque lo que importa es su comedia Igual con las morras ¿Por qué decimos ay, se hubiera arreglado tantito? Se hubiera enchinado las pestañas aunque sea como güey Es lo de menos Tú escucha lo que tienen que decir y seguramente encontrarás ahí comedia Y algo más te iba a decir pero ya se me olvidó Menstruación Comedia, mujeres Festival de salchichas Sí Que esto de que pues ella se va a quedar por dos motivos Yo hay una frase que digo que es a mí yo muchas veces me quedé en carteles por cubrir la cuota porque soy mujer porque soy lesbiana Sí Me quedé por la cuota Más bien me eligieron por la cuota pero me quedé por el talento porque si yo si me hubiera elegido por la cuota y no hubiera dado risa probablemente la próxima vez no me hubieran invitado Entonces pues siento que es lo que tenemos que hacer las mujeres lamentablemente sí si te invitan por la cuota pues hay que dar risa ¿no? Porque si no no te van a volver a invitar y para que te vuelvan a invitar pues hay que subirse a los opens y hay que así Entonces pues sí para toda esa banda que dice ay más pobres mujeres para pues para hacer progres pues sí pero ya te pusiste a ver ¿cuántas mujeres comediantes conoces? Menciona varias o sea ¿cuántas has ido a ver en vivo? Pues porque no les dan la oportunidad también Y cuántas tú dices que te gustan también Ajá O sea porque yo siento que esa brecha yo me di cuenta de eso o sea no con la comedia pero me he dado cuenta de que consumo mucho contenido de hombres y casi no consumo contenido de mujeres Sí pues es común o sea entre toda la gente pues O sea como como hombre o o en general o sea que la audiencia consume más porcentaje de contenido de hombres Yo creo que en general la audiencia consume más contenido de hombres también porque hay más contenido de hombres hecho por hombres que contenido de mujeres pero ya nos pusimos a investigar si hay contenido de morras o este ya nos pusimos a verlo porque a lo mejor los conocemos pero nunca le damos la oportunidad ¿no? Sí Y pues también está bueno darle una checada a ver qué hay Yo a lo que me refería era más a no necesariamente a la comedia sino por ejemplo a la música Yo tengo poco tiempo que me o sea yo soy un adicto a la música y puedo escuchar un disco así tres meses seguidos y el disco realmente me envuelve y me boste y todo ¿no? Entonces no me había pasado que hiciera click con un artista mujer a ese grado y yo lo asumía o yo lo pensaba así como bueno a lo mejor es por la cuestión de que yo como hombre me identifico más con las voces de hombre o con otros factores de su personalidad porque yo también soy clavado en ese sentido de que los investigo y veo cómo interactúan y así entonces como que mi relación con ellos es más directa que con una mujer que pues es completamente diferente a lo que yo soy ¿no? A lo que yo represento entonces a lo mejor por eso no he hecho click con el contenido en cuestión musical con una mujer pero ya llegó el momento donde eso fue suplantándose porque también mis gustos en la música fueron cambiando hace poquito me inculé muchísimo con el disco de calambre de Nati Peluso Nati Peluso Nati Peluso Discazo ¿eh? Discazo y me atrevería a decir que es mucho mejor de muchos discos con los cuales yo me asqué o sea ok sí 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 entonces pues sí no o sea también falta así dar una ojeada de repente a los contenidos que existen y tratar de pues abrirte esa oportunidad de a ver a ver las mujeres claro porque justo a veces nada más es un prejuicio de no pues o sea sí sí la conozco pero pero no métete de verdad a hacer haz un esfuerzo por escucharlo pues y seguro vas a encontrar grandes joyas como este como este discaso exactamente que por cierto acaba de sacar un nuevo disco Nati Peluso ¿en serio? muchísimo respeto se llama Grasa Grasa ¿de el 1 al 10 cuánto le das? este no sé apenas vi que no lo he escuchado bueno así estaba yo cuando quería buscar el roast de Chichis para la banda de que ah lo voy a buscar ¿qué? ¿dónde está? ¿pero dónde estaba? ¿de qué? ¿pero qué lo hicieron? maldito machismo ya lo quitaron maldito opresión maldito sistema opresor patriarcal sí 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 pero bueno pues digo podemos hacer recomendaciones acerca de contenido de mujeres si te parece no sé si quieras hacer de cuestiones de comedia o de cuestiones externas porque siento que es un espacio que pues la gente escucha ¿no? entonces aquí considero yo que la audiencia va a decir ah no más si es cierto voy a anotar ah que también otra cosa que pasa con el contenido de morras es que por ejemplo el contenido que es para vatos se entiende más bien el contenido que es hecho por hombres se entiende que es para hombres y para mujeres pero el contenido que está hecho por mujeres como que la banda entiende que solo es para mujeres para que lo vean mujeres o para que lo escuchen mujeres y no es cierto es para todo el mundo para hombres y mujeres ¿no? entonces contenido de por ejemplo podcast de morras yo pues las damitas histeria que ahorita están acá rompiéndola en todo si no sold out aquí si no sold out si no sold out las morras malditas que no es un contenido de comedia pero es un contenido donde leen historias como de terror y como de cosas así pero aparte también tiene secciones donde recomiendan arte o libros o exposiciones o etcétera ¿no? tienen varias ahí dinámicas Radio Manguito Chupado que es un programa donde yo salgo que sale en la Kiki también es un programa de comedia hablamos de un tema y tiene secciones me mamó el de con la iglesia castillo o sea cuando estaban llenando ahí todo el de ah es que agarramos partes de su tesis ¿no? sí entonces Radio Manguito Chupado tiene dos episodios uno con invitados y no nosotras solas este entonces también les recomiendo que lo vean Shishis pa' la banda ya terminó pero también era un podcast que yo hacía con Pati Vazelis este también está dos mujeres una copa que es de Isabel y Carla o sea si te sumerges hay un montón de contenido hecho por morras también está Mira Mami que es de Grecia Castillo y Poli Díaz y también es de comedia y también es de mis favoritos Mira Mami es de mis favoritos entonces pues yo digo que hay mucho ahí ahora de stand up yo recomiendo 100% a Grecia Castillo me parece que es de las mejores comediantes de este país actualmente también recomiendo pues a la a Kiki a Pati Vazelis recomiendo a este a Poli Díaz que es muy cagada también pues ahí está creciendo mucho la escena de morras recomiendo a Adriana Chávez que como que solo tiene shows en la Ciudad de México pero güey por favor si van si algún día van a la Ciudad de México vayan a ver a Adriana Chávez que es una garantía de calidad muy cabrona no hace mucho redes ni nada pero en vivo es una chulada este Gloria Rodríguez también que hace mucho no la veo anunciada pero también si la veo anunciada váyanla a ver este pues no sé hay muchas hay muchas morras y se ha hablado también Mirza Domínguez también que de Juárez que Julio dice que es la mejor comediante de México sin redes por alguna razón si es cierto que le abrió a Chichis la vez pasada que venimos Mirza se rifó es muy cagada también pues está Frida Araujo también Frida este también está lesbiana en patineta bueno está Ana Tamés de Monterrey que ya no está en Monterrey está en la Ciudad de México perdón nos la robamos lo siento gentrificación si exacto la gentrificación gentrificación y me da gusto que cada vez haya más morras que se suban y que sea pues yo lo que trato de hacer es que sea un espacio pues seguro para ellas ¿no? también está Enmivada por ejemplo de la Ciudad de México entonces que sea un espacio seguro donde se sientan libres de pues hablar de lo que quieran y de que pues de que va a haber más colegas que no van a estar tratando ahí de acosarlas ni de tallerearles unos chistes en un taxi ¿sabes? entonces pues eso hagamos un lugar más seguro para todas las personas y entre más gente diversa se suba a los escenarios creo que la comedia va a ser un nivel más alto ¿no? más rico y por diversa me refiero a gente LGBT gente de otros países gente con una discapacidad gente de otras razas gente ¿sabes? de todo tipo de personas pues siento que eso está chido ¿sabes?